Nuestro tema de hoy tiene que ver con, como siempre, los miércoles, con el desarrollo de la persona humana, con un enfoque si bien no exclusivo, pero sí esencialmente centrado en nuestras potencias específicamente humanas, la inteligencia y la voluntad. A diferencia de los lunes, en donde nuestro enfoque es teológico, y a diferencia de los viernes, donde nuestro enfoque es histórico. Entonces, en un enfoque humanista, dentro de una antropología realista, del realismo moderado, que supone como punto de partida que la realidad es la que es, pero nuestro conocimiento de ella es cambiante, perfectible, limitado, pero a veces es absoluto. Hay cosas que conocemos de manera perfecta, sobre todo en el ámbito de la física, de la química o de las matemáticas, y hay otras que conocemos con muchas limitaciones, como es en el ámbito, por ejemplo, de la historia, tan deformada por tantas mentiras que nos han contado y que nos siguen contando. Y con este enfoque de cuáles son las principales cualidades de una persona que se enfrenta a un momento en el cual podemos decir que la incertidumbre y la ambigüedad prácticamente están de moda, como nunca antes en ninguna época de la historia. ¿Qué es lo que observamos en todos los ámbitos de la vida humana? Si partimos de la consideración de que el ser humano es una unidad, eco, bio, psico, social, espiritual o trascendente, y que en cada uno de estos cinco aspectos, que son los que contempla la escuela realista, la escuela mexicana de psicología realista, igual que mis pares en Austria, en Chile o en Argentina, que es donde más se ha desarrollado la escuela realista, tenemos como muy conveniente el analizar qué es, cómo es la situación de ambigüedad, de incertidumbre o de ambigua incertidumbre o de una incertidumbre llena de ambigüedades que hoy nos rodea. Por ejemplo, en el ámbito meramente ecológico tenemos un cuento que es el cuento de la contaminación del planeta que incide supuestamente los teóricos de la conspiración de que el hombre es una plaga para el planeta y de que cada niño representa una cuota de dióxido de carbono insoportable ya para el planeta Tierra. Vemos que en realidad no es así. Aún así, es cierto que hay en el Océano Pacífico, por ejemplo, islas de miles de hectáreas flotando en medio del océano de pura basura de toda la basura que ustedes se puedan imaginar basura no orgánica latas, botellas, plásticos sustancias químicas piezas de plástico de automóviles desguazados lo que ustedes se imaginen ahí está en esas enormes extensiones marítimas que son islotes o islas incluso algunas enormes de cientos de miles de hectáreas de basura es un hecho entonces que la contaminación en el planeta avanza pero no es sensible la cuota de carbón o de dióxido de carbono que arrojamos los seres humanos a la Tierra eso es un cuento de los ecologistas aún así la cuestión ecológica nos llena de incertidumbre particularmente cuando vemos vemos que el astro rey el sol es el principal causante de las alteraciones geomagnéticas de las grandes tormentas de los grandes huracanes y de su acompañamiento acostumbrado como un cortejo fúnebre de tornados como los que acabamos de ver dos veces en Acapulco y dos veces en Florida más el que se está aproximando a las costas del Pacífico por el lado que va a afectar a la República Mexicana en próximos días la incertidumbre en el primer ámbito es pues una incertidumbre ecológica luego tenemos la incertidumbre biológica nunca antes la supervivencia del hombre sobre la tierra había estado tan amenazada un par de bombas atómicas que detonen de modo simultáneo o con poco tiempo entre una y otra sucesivamente tienen tal capacidad destructiva que podrían incendiar la atmósfera terrestre independientemente de donde estallen y hacer la vida inviable todos los días en casa hacemos una oración muy devota muy profunda muy emotiva incluso a veces para que ni a Benjamín Netanyahu ni a Vladimir Putin ni a algún loco de por ahí del mundo islámico se le ocurra apretar por primera vez el botón atómico porque la capacidad atómica instalada para destruir la vida humana en la tierra alcanza para destruir miles de veces la tierra miles de veces con tan solo las ojivas nucleares que tiene Rusia que son más de 5 mil o sea estamos hablando de 5 mil bombas atómicas cada una de ellas bastante mayor que las que detonaron los gringos en Hiroshima y Nagasaki una cantidad similar de armas atómicas de misiles atómicos los tiene Estados Unidos y otros países como la India Pakistán Francia tienen muchísimo menos pero con dos o tres de ellas que exploten tenemos suficiente para que la vida humana sobre la tierra al menos como hoy la conocemos pueda desaparecer los que tengan un espíritu de alta sensibilidad mejor les recomiendo que pasen por alto estos temas y se concentren en otro tipo de cuestiones porque esto si no tienes la piel muy gruesa el corazón muy bien plantado las tripas muy resistentes a las náuseas y la fe en Dios muy asendrada y firme seguramente tendrás pesadillas y puedes entrar en ataques de pánico el tercer nivel de ambigüedad e incertidumbre se da en el ámbito de lo psicológico ya no de lo biológico de tal modo que hoy las estadísticas más conservadoras de la tierra indican que siete de cada diez parejas se han disuelto o están en proceso de disolución siete de cada diez familias no tienen una prolongación indisoluble no tienen la certidumbre de la lealtad del marido o de la esposa hace cincuenta o sesenta años el infiel del macho el mujeriego era el varón pero ahora las mujeres ya nos dijeron quítense que ahí les vamos y hoy existe muchísimo más infidelidad femenina que masculina sobre todo en los países del primer mundo y si me atengo a mi círculo social de los lugares donde he vivido en los últimos treinta años conozco más mujeres infieles que mujeres fieles a sus maridos y buenas madres entonces la incertidumbre emocional es un hecho que tenemos encima de una manera bastante ofensiva peligrosa y que llena de incertidumbre incluso al más plantado de nosotros después tenemos la incertidumbre social particularmente en México con los planes destructivos de la fraude a Schiedbaum que va por la supresión de todos los derechos humanos consagrados a la constitución quiere eliminar y modificar el artículo primero de la constitución que garantiza los derechos humanos de todo ciudadano quiere eliminar el estado de derecho quiere eliminar que cualquier ciudadano para ser llevado a juicio o tomado preso por la policía sea mediante la orden de un juez competente y probadamente probo honesto y que además obre por motivos no personales sino probadamente violatorios de alguna de las leyes penales o mercantiles o civiles pero sobre todo penales fraude quiere concentrar en su persona y en su pandilla a nivel social nunca antes visto probablemente desde las guerras entre centralistas y federalistas del siglo 19 y en la época de la revolución revolución anti-mexicana capitaneada por pandilleros que ahora son elevados a la categoría de héroe por malo me refiero a Zapata a Villa a Madero y a cuantos falsos héroes hoy son los héroes de la revolución anti-mexicana nunca ningún presidente de México desde la caída de Iturbide a quien fusilaron de la manera más cruel artera y traicionada y traicionera al libertador de este país habíamos visto tal incertidumbre sociopolítica nunca el obrero había visto tan peligrosamente oscilar su derecho al trabajo su derecho a ser atendido en el seguro social conforme a sus necesidades verdaderas se sabe que más de 30 millones de mexicanos no tienen acceso a la salud aunque hay cifras que elevan esa cantidad hasta 50 millones la inseguridad social la incertidumbre social está a la vuelta de la esquina ningún país no en guerra como lo está en Israel o los países de la cuenca del Mediterráneo que atacan a Israel que son 7 o la misma Ucrania o Rusia que están en guerra ningún país que no esté en una guerra declarada tiene tantos muertos por violencia de armas de fuego como México de hecho mi esposa y yo teníamos todavía hace 5 años la saludable costumbre de ir cada 8 días al cine al buen teatro a alguna cena con amigos y no nos fijábamos mucho en la hora de regresar al hogar ahora preferimos no salir quedarnos en casa leyendo viendo una buena película o simplemente como solemos hacerlo más que nunca conversando e intimando porque hay mucho que conversar a nuestra edad y después de muchas décadas de casados la incertidumbre pues social está más rampante más brutal más amenazante que nunca y finalmente la incertidumbre en el ámbito espiritual galopa a todo corcel comenzando por la máxima autoridad visible de la iglesia católica en México en el mundo que es su santidad llamémosle así por reverencia y por respeto el papa francisco porque si leemos con atención sus declaraciones con mucha frecuencia se contradice con mucha frecuencia incurre en declaraciones ambiguas con mucha frecuencia no reprime no reprende no critica no censura a quienes cometen blasfemias sismas herejías y pecados públicos como el que acabamos de ver esta misma semana el lunes de esta semana cuando les platicé ampliamente sobre las barbaridades de este famoso monseñor timothy radcliffe que dice que la relación homosexual puede ser equiparada a una relación eucarística en la cual cristo se dona a la pareja homosexual en el acto sexual y el papa calladito calladito además como es que a este sujeto que es un verdadero vomitivo que es un verdadero hereje blasfemo que escribe esto en el 2013 y que publica un libro famoso en Europa sobre este tema de la homosexualidad de la homosexualidad gay como una demostración del cristo eucarístico en medio de la relación gay como es posible que el día 7 de noviembre de diciembre lo vaya a elevar a la categoría de cardenal como si no supiera de las herejías que profiere a diestra y siniestra este siniestro personaje entonces los católicos estamos en incertidumbre si nos atenemos a las declaraciones o a las no declaraciones del papa francisco así que por donde quiera que lo veamos en el ámbito ecológico en el ámbito biológico en el ámbito psicológico en el ámbito social en el ámbito espiritual el sello del posmodernismo parece ser la ambigüedad y la incertidumbre desde luego espero sus conversaciones sus aportaciones sus opiniones sus opiniones al respecto de esta tesis pero entonces y ahora ¿qué hacemos? desde un punto de vista estrictamente psicológico tenemos tres formidables herramientas son herramientas desarrolladas sobre todo en Austria por el círculo vienes de psicología profunda encabezado hasta hace poco ya murió por el doctor Igor Caruso a quien a pesar de que nunca tuve el gusto de conocer físicamente sí llegué a conocerlo por Zoom y a mis maestros de la fundación Arjé de Argentina donde él logró la mayor influencia con la escuela realista de la cual ahora en México soy fundador desde hace prácticamente 60 años esta escuela realista nos proporciona tres formidables herramientas para enfrentar la incertidumbre y la ambigüedad cuáles son estas tres herramientas la primera en la que les quiero platicar es la que se llama creatividad la creatividad ¿qué es la creatividad? hoy expongo y en la próxima sesión sobre el tema de hoy en 8 tendrán como tarea el que algunos de ustedes o muchos de ustedes nos aporten soluciones creativas a los problemas por los cuales estén atravesando en lo económico en lo político en lo social en lo emocional en lo espiritual en lo ecológico en lo biológico porque si una teoría se expone sin enfoques pragmáticos sin enfoques que puedan ser llevados a la práctica pues queda como una persona que se ve obligada a transportarse en una sola pierna y sin muletas por lo tanto las aportaciones de carácter práctico que podamos hacer al respecto serán bienvenidas en la sesión de hoy en 8 la primera herramienta es pues la creatividad la cual la vamos a definir como la capacidad para generar ideas nuevas mientras que la innovación es la capacidad del proceso para ponerlas para ponerlas en práctica creatividad genera ideas nuevas y la innovación es el proceso de ponerlas en práctica vamos a tener que ser creativos e innovadores también podemos decir con un enfoque un poco más fino que es el proceso mental para generar ideas originales y únicas para resolver problemas o desafíos la creatividad puede ser una cualidad extraordinaria en un ser humano que quiera desarrollar un argumento triunfador ahora bien es un proceso mental y el segundo es un proceso de materialización de esas ideas en un bien en un beneficio que se distinga de los demás que ya existen es algo nuevo en estas situaciones cualquiera de las cinco que he descrito o aplicable a las cinco ahora bien existen cinco tipos distintos de creatividad se me perdió el permítanme un segundo aquí está tenemos cinco tipos de creatividad unos vamos a ser más aptos que otros para generar ideas creativas de distintos tipos la primera la vamos a denominar la creatividad mimética es el tipo de creatividad más simple se trata de tomar una idea ya existente para copiarla remedarla imitarla y mejorarla y poder aplicarla de acuerdo a las necesidades del momento es simplemente adaptar la idea a lo que se está buscando o se necesita solucionar mimética quiere decir de mimetismo parecernos a algo que ya existe es la creatividad mimética tenemos un segundo tipo de creatividad que es la creatividad bisociativa que quiere decir creatividad bisociativa nace a partir de muchas ideas o pensamientos que pueden tener sentido o no tenerlo lo importante es que esa capacidad bisociativa consiste en ordenar identificar y clasificar todas esas ideas para obtener un concepto totalmente nuevo e innovador este tipo de creatividad están en juego tres aspectos relevantes la fluidez la flexibilidad y el flujo algunas personas que están en este grupo y a las cuales invité hoy de manera muy especial tienen una severa limitante en cuanto a la fluidez la flexibilidad y el flujo ya vi que están presentes no voy a decir quiénes son pero son más de 10 y una de ellas es una familia entera necesita esa familia y sobre todo uno de sus miembros adquirir fluidez rapidez de pensamiento no estar paralizado dándole y dándole y dándole vueltas a la misma idea con mil y un variantes que al final de cuentas resultan siempre en lo mismo la fluidez quiere decir la capacidad de hacer que las cosas corran que las cosas sucedan que las cosas no se atoren que las cosas ocurran y con éxito y sobre todo con flexibilidad con flexibilidad adaptándose a cada circunstancia de modo flexible una de las cosas que más caracteriza a los neuróticos improductivos es la rigidez y una de las cosas que por lo tanto más tipifican a la persona virtuosa triunfadora innovadora capaz de inventar cosas que no existían de imaginar situaciones a las que a nadie se les había ocurrido es la flexibilidad estarse continuamente preguntando será bueno esto será malo esto otro acaso habré pecado acaso merezco el infierno tengo duda es que no sé me asaltó la duda de si esto que pensé es malo tengo la duda de si esto que pensé es un mal pensamiento o una mala intención eso se llama rigidez o hacer las cosas siempre del mismo modo de la misma manera con la misma rutina sin dar paso a que la vida está llena de circunstancias imprevisibles de situaciones que no se pueden prever de condiciones que no se pueden manejar de hecho de las cosas que tenemos control sobre todo a futuro son muy pocas comenzando porque no sabemos si esta misma noche habremos de morir comenzando porque no sabemos si mañana amaneceremos con una enfermedad en la edad de los nunca esto nunca me había pasado sobre todo los que ya cruzamos la barrera de los 70 o más así que vamos a recurrir a que el grupo nos proporcione ejemplos concretos de cómo ordenar identificar y clasificar ideas para que haya mayor fluidez mayor flexibilidad y mayor flujo de información mayor flujo de resultados en las cosas en las cosas que nos van a quitar ansiedad que nos van a ser más eficientes más eficaces más triunfadores y que por lo tanto al escolar le harán subir su nivel de asimilación y por lo tanto sus buenas calificaciones y al profesional su nivel de ejecución y su nivel de meritología para poder adquirir prestigio y méritos que lo permitan que le permitan ascender en la escala jerárquica de su organización repito los tres conceptos fluidez flexibilidad y flujo puede haber mucho flujo muchísimo sin fluidez sin agilidad son tres conceptos que son necesariamente junto con pegado fluidez flexibilidad y flujo forman la creatividad disociativa que en síntesis nos permiten ordenar identificar y clasificar las ideas por más locas que nos parezca que se nos vayan ocurriendo tenemos un tercer tipo de creatividad que es lo que se llama la creatividad analógica la creatividad analógica es la analogía la analogía nos permite identificar las semejanzas entre cosas que son totalmente distintas y este tipo de creatividad en este tipo de creatividad se aplica el concepto de analogía el objetivo es basarse en pensamientos problemas experiencias errores del pasado para procurar mejorar o cambiar las diferentes problemáticas que nos pueden suceder en un futuro dando como resultado ideas completamente nuevas permite comparar y relacionar ideas dispares para hallar una nueva solución especialmente ante problemas nuevos o desconocidos todo esto lo vamos a desarrollar hoy solo expongo creatividad narrativa la creatividad narrativa es el tipo de creatividad que se da en las personas que tienen la capacidad para contar y crear historias con mucha facilidad y confianza como los grandes novelistas julio verne emilio salgari en dostoyevsky feodor dostoyevsky y multitud más es la capacidad la creatividad narrativa porque además incluye tener una imaginación fértil para crear un mundo con historias y personajes diferentes que los demás puedan comprender captando el mensaje de cada una de las tramas probablemente de los creadores de las personas que yo conozca con mayor capacidad creativa narrativa aparte de los mencionados autores que dije está el famoso Tolkien con su serie del Señor de los Anillos en donde por ejemplo mediante figuras analógicas sumamente brillantes sumamente atractivas desarrolla la imagen de Jesucristo que libera todo un pueblo cautivo con el poder de su ejército la imagen de la Virgen de Guadalupe perdón de la Virgen María la imagen de los ángeles la imagen del demonio Saurón el Señor del oscuro el Señor de los de las profundidades del abismo y todo esa base de analogías tremendamente creativo Tolkien lo mismo que Carl S. Lewis y luego tenemos la creatividad intuitiva en este tipo de creatividad la imaginación se vuelve más productiva las ideas nacen de una manera fácil y sin tener influencia de ideas existentes o de situaciones externas en algunos casos la práctica de meditación no me refiero a la ideología del yoga que es nefasta desde el punto de vista católico sino a los ejercicios físicos que de suyo no tienen nada de malo sobre todo cuando son calistenia pura hace que este proceso sea más sencillo al generar endorfinas porque las personas logran desconectar la mente del cuerpo y comenzar a surgir nuevas ideas un ejercicio interesante que haremos en próximas sesiones es que cada uno de ustedes pueda entenderse mejor a sí mismo buscando un conocimiento de cuál es el tipo de creatividad que con más facilidad puede desarrollar de estas cinco la mimética la disociativa la analógica la narrativa o la intuitiva cualquiera de estas cinco nos permite un alto nivel de generación de endorfinas nos permite mayor salud incluso física ya no digamos mental y es una de las formas más adecuadas de hacer frente a la adversidad a la incertidumbre y a la ambigüedad lo veremos en casos prácticos tenemos otras dos grandes cualidades del hombre de la persona triunfadora en esta vida tan llena de ambigüedades que existen bueno pongo un ejemplo de cómo se le ocurrió a Tomás Alva Edison el gran inventor nacido en México madre mexicana que inventó la bombilla eléctrica después de miles y miles y miles de bombillas echadas a perder descubrió que eliminando el comburente del combustible la bombilla permanecía encendida para lo cual creó por primera vez en la historia de la humanidad la bombilla con el centro con el interior de la bombilla eléctrica al alto vacío que era lo que causaba el cortocircuito el oxígeno al interior de la bombilla su creatividad le permitió descubrir que para que hubiera ignición necesitaba haber combustible y comburente el combustible eran los cables sobre los cuales fluía la corriente eléctrica el cobre de los cables y el comburente era el oxígeno de tal manera que eliminando el comburente es decir aquello que facilita la combustión la bombilla se volvía prácticamente de duración de largo plazo de hecho yo puedo decir que los foquitos que iluminan esta oficina tienen más de 22 años sin ser modificados sin ser cambiados no he tenido que cambiar uno solo en 22 años quiere decir que la perfección con la que fueron creados es asombrosa bien pongo un ejemplo de lo que es creatividad y obviamente eso no se lo enseñó nadie a ese genio como otra multitud de ingenios e inventos no se las enseñaron al inventor de la primera locomotora Siffenson o al inventor del primer globo aerostático o a los inventores de los primeros aviones o a los inventores de los primeros submarinos o de los primeros helicópteros a Leonardo da Vinci nadie le enseñó nada él fue tremendamente creativo probablemente de las mentes más creativas en el historio universal eso sí un gran estudioso un gran estudioso de multitud de materias física química matemáticas astronomía etcétera no confundamos por cierto astronomía con astrología no es lo mismo la astronomía es una ciencia y la astrología es un buen viaje con cocaína bien la segunda virtud que es propia de una persona triunfadora es la flexibilidad que es lo que le permite al acero ser acero y no romperse en un encuentro de esgrima vemos como las espadas de los espadachines sacan chispas incluso en películas de acción muy bien hechas por donde hay verdaderas espadas como por ejemplo una película formidable que vi hace décadas que se llama el Cid es la historia del Cid campeador uno de los grandes guerreros cristianos libertadores de la madre patria luchando contra los moros sus espadas eran de un acero de una calidad extraordinaria fabricadas en la ciudad de Toledo que le permite al acero comportarse como tal y chocar contra un objeto tan duro como el mismo sin romperse la flexibilidad el acero se dobla pero no se rompe a diferencia del fierro dulce o del hierro dulce que basta un golpe fuerte sobre todo de canto o de costado para que se parta en dos o en más pedazos porque carece de qué de flexibilidad espero que el mensaje sea escuchado por quien está dedicado a quien le está dedicado este mensaje no me refiero específicamente a un nombre sino al que le venga el saco te lo digo a ti con mucho cariño ponte el saco si te viene tu falta de flexibilidad te hará profundamente amargado profundamente deprimido y profundamente improductivo hay normas en el mundo científico que no admiten flexibilidad muy pocas por ejemplo no podemos pensar que el agua puede ser H3O porque ya no sería agua pero si podemos pensar que sin perder sus características de agua puede haber agua sucia puede haber agua potable puede haber agua contaminada puede haber agua con bacterias y de todas maneras es agua algo que no es perfecto de todas maneras puede cumplir con ciertas normas y a esa persona o personas que se me están oyendo en estos momentos debo decirles algo extremadamente importante lo perfecto en el ser humano es enemigo de lo simplemente bueno si aspiras a la perfección te aseguro el más estrepitoso de los fracasos si aspiras a lo perfecto en términos obsesivos en términos compulsivos estás destinado al más estrepitoso de los fracasos porque el ser humano siempre será perfectible más nunca será perfecto ¿por qué? porque perfecto solo Dios y en cierta forma alcanzaremos la perfección una vez que muramos confirmados en gracia en gracia de Dios al parecernos a él de manera muy cercana al amar como él ama y al conocer como él conoce aún así seguiremos siendo limitados en cuanto seres humanos el gran error en muchísimos más aquí presentes es procurar tener hijos perfectos hijos que nunca se equivoquen hijos que siempre se vayan por la sombrita que nunca se bajen de la banqueta yo tengo una experiencia al respecto muy divertida de mis años de la primaria y la secundaria la escuela nos quedaba exactamente a tres kilómetros de distancia de la casa de ustedes y los cinco hermanitos yo el mayor recorríamos de esos tres kilómetros cuando menos dos y medio por lo que ahora es el viaducto piedad y la densidad del tráfico nos permitía ir por la muy angosta banquetita que está en el interior del viaducto transitar por fuera nos llevaba 15 minutos más transitar por dentro nos ahorraba 15 minutos de transporte a pata a pie y nos aventábamos el tiro y cuando le demostramos a mamá que corríamos el mismo riesgo por fuera que por dentro dada la muy baja densidad de tráfico ella misma nos acompañó una vez y lo encontró muy divertido puedo decir que una gran figura que contribuyó con su flexibilidad adaptativa a lo que yo me he desarrollado desde la primaria hasta estos días de mi vida es a que tuve una mamá muy creativa muy flexible nada rígida y que tenía una tercera característica su adaptabilidad ella me tuvo en el desierto donde el agua estaba a 100 metros bajo tierra y había que sacarla con bomba y a veces tenían éxito y a veces no y de noche la única vaca que había en el lugar se comía la paja del techo y había lacranes y cien pies y toda clase de sabandijas porque el desierto de comondú en baja california sur y a todo eso se adaptó en los dos años aproximadamente que ella tuvo que estar conmigo pariéndome detrás de un maguey ayudada por una comadrona y si ella no hubiera sido creativa el flexible y adaptable pues yo simplemente nunca hubiera existido muchas veces la diferencia entre la vida y la muerte entre la vida y la no vida es la flexibilidad la adaptabilidad con la cual enfrentamos la vida estarse llenando la cabeza de dudas de dudas superficiales de dudas repetitivas y voy a utilizar una palabra aparentemente grosera pero que no encuentro otra mejor de dudas tontas es una manera de buscarle senos a las culebras que yo sepa no hay ninguna culebra sobre la tierra que sea pamífero no se las busques porque no las vas a encontrar por ejemplo es muy importante hacerle ver a las personas perfeccionistas esto que acabo de decir lo perfecto en el ser humano es enemigo de lo simplemente bueno y si tienes duda de si fue pecado o no la sola duda elimina el pecado mortal porque para que lo sea tiene que haber premeditación alevosía y ventaja en resumen un argumento triunfador está formado está creado está vivido por una persona que aprende de manera intencional a ser creativo en cualquiera de las cinco formas que lo manifesté a ser flexible y a ser adaptable no tan flexible que sea un molusco gelatinoso como un pulpo o un ostión carente de forma pero no tan rígido que sea una hoja que al romper que al pegar contra una superficie igualmente dura se pueda partir en mil pedazos o al menos en dos sino que sea lo suficientemente flexible para doblarse sin romperse ese es el secreto de la flexibilidad y de la adaptabilidad que son las virtudes psicológicas que están al alcance de cualquiera de nosotros y de hoy en ocho haremos las aportaciones cada uno de ustedes los que quieran los que puedan los que hayan inventado algo los que se les haya ocurrido algo para que se aplique el dicho de que no hay como experimentar en cabeza ajena y de que todos aprendemos de todos en este tipo de cuestiones supervivenciales tan importantes bien abrimos nuestra sesión breve pero acostumbrada de preguntas dudas aportaciones y comentarios adelante por favor quien comienza